Muy buena gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mafia 2, seguimos aquí con la trama, seguimos con Vito Escaleta y en Empire Bay, así que nada, vamos a continuar con la historia. Vale, lo habíamos dejado... bien, ve a robar el coche, vale, vale, en el coche, en el tal, vale, vale, ya me acuerdo. Nada, vinimos aquí con nuestro grandísimo amigo, aquí al taller de este hombre, de Bruschi, y nada, estuvimos probando aquí un coche, como ya he visto en el capítulo, y bueno, robando un poquitín las armas, y tuvimos que ir a robar un coche, un cupé, para este, para las piezas y tal. Vale, sal por donde entramos y entra a la autopista principal que va al oeste, no atravieses la ciudad. Muy bien. Aquí, a la derecha. ¿A la derecha? ¿Por el mismo que a la izquierda? A la izquierda. Bueno, da la vuelta, es hacia el otro lado, por aquí vas a tardar el triple. ¿En serio? ¡Mierda! Bueno, ¿qué tal la vuelta? Bien, aunque me iría mejor con algo de pasta. ¡Qué prisa! Ya sabes que el dinero no da la felicidad. ¡Lárgate de una puta vez! Solo te estoy tomando el pelo, no te preocupes por el dinero. Este trabajito no es más que... Perseguimos vehículo a la fuga. Y... Recibido. ¿Sara Island sigue igual que cuando me marché? Nah, ahora mismo no está del todo mal. No jodas. ¿Y cómo es posible? Los nigretas han emigrado. Claro que sigue igual, Vito. Solo has estado fuera un par de años. Van a hacer falta muchos más para que el barrio cambie. Se reproducen como conejos. ¿Qué se le va a hacer? Está peor que cuando éramos niños. Ahora hay una especie de banda... ¿Cómo coño se llaman? Los beamers, los boomers... Algo así. Ni puta idea. De puntísima, padre. ¿Por qué te preocupas? Son animales. No hacen más que vender droga y matarse entre sí. A un tipo como tú no le van a tocar. Y si se les ocurre, para eso te he dado la pistola. Por cierto, ¿ahora vas armado? ¿Y eso por qué? En los tiempos que corren no se puede ir desarmado. Sobre todo en este puto barrio. Se te da fenomenal inspirar confianza. ¿En serio? Se me ha olvidado lo bonito que era este barrio. ¿Sabes? Un día de estos me voy a comprar una casa aquí. Vaya. No llevas ni un día aquí y ya reniegas de tu antiguo barrio. No me toques los huevos. Solo miro escaparates. Tienen que pasar muchos años para que pueda permitirme una casa así. Te encanta el champán, pero solo tienes pasta para cerveza. Tranquilo. Con mi ayuda eso cambia. Bueno, pues nada. Haremos aquí nuestra coleguilla por aquí, ¿no? Debe estar por aquí el ponche. Sí. Tanto la pinta. Tanto la pinta. Vale. Es esa belleza color crema de allí. Ten cuidado. Hazlo rápido y sal echando leches. Rompe la ventana si hace falta. Yo te espero, don de Mike. ¿Y si me meto en problemas? Pues los arreglas. Considéralo una prueba. Si fallas, creo que están buscando gente en la fábrica. Vale, eso lo pregunto. Buena suerte. Te veré luego, don de Mike. Eh, ¿qué coño haces ahí? Robar un coche, grande raro. Eh, eh, eh. ¿Qué estás contando? Opa, ya, hombre. Vale, cuídate ahí. Vamos. Cuídate ahí, anda. Cuídate ahí, pequeñito. Vale, aquí está el coche. Oh, oh. Nos han pillado. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Cuídate. Mierda, mierda. Qué calores. Bo. Qué calores. ¿Verdad? Vamos, vamos ¿Verdad? 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 Quedan flipados ¡ sendiri! Misión cumplida, ¿cómo fue? Chupado. Salvo porque el coche era de un puñado de negratas que trataron de matarme cuando te fuiste. Serían los Bombers. Hunters es su barrio. No te preocupes por tipos como ellos. Se pasan el día en la calle, charlando de mierdas, robando y drogándose. Veamos qué tienes aquí. Genial. No hay manchas, limpio. ¿De dónde sacó el dinero para comprarlo? Seguramente lo robó. Pero está bien. ¿Cuánto dije que te iba a dar? 600. Me gusta tu amigo, Joe. Aquí tienes tus 400. Pásate otra vez por aquí y haremos más negocios. Claro, Mike. Nos vemos, Mike. Volveré por aquí muy pronto. Vale, chicos. Hasta la vista. Toma tus 300 pavos. Me llevo una parte como intermediario. La próxima vez lo haces solo. Vale. Gracias, Joe. Bueno. Vámonos a casa. Parece que lo hemos conseguido. Vamos a llevar a Joe a su casa. Vamos para allá. Deberías coger la autopista, Víctor. Adiós. Adiós. Muy bien. Has conseguido hacer el trabajo sin joderla. Enhorabuena. Sí, pero casi me llevo una paliza. No sobreviví a la guerra para morir en Sanayla. Es parte del asunto, amigo. Lo tomas o lo dejas. Además, tampoco es que estés cualificado para otra cosa. Supongo que tienes razón. No te preocupes. Todo va a ir sobre ruedas. ¿Qué pasa con Bruschi? Mike es un buen contacto. Es algo gruñón, pero siempre anda metido en algo. Básicamente, trafica con coches robados. Pasó un tiempo en la trena y he oído que en aquel entonces atracaba gasolineras. ¿Vas a hacer que te pague el tinte de la chaqueta? No. Lo dejaré pasar. Hago muchos negocios con él y tiene muy mala hostia. En una ocasión, estábamos en las carreras y un irlandés le empapó de cerveza el boleto ganado. Mike lo dejó inconsciente y le dio tal paliza que lo dejó tuerto. Por diez pavos. Menudo cabrón. A esta gente hay que saber manejarla. Mike es una nenaza si lo comparamos con algunos de los tipos. Oye, ¿dónde puedo aparcar sin que pase nada? No quiero dejar el coche en la calle. Aparque al coche en el garaje, junto al mío. En estos tiempos, las calles están llenas de delincuentes. Sí. ¿A dónde va a parar el barrio? Vamos a aparcar el coche. Vale. Voy al apartamento de Joe. Vamos. Vamos a casa. ¿Qué era esto? No me acuerdo. O sea, aquí está. Si tienes hambre, hay algo de comida en la nevera. Bueno. Pues sí. ¿Tienes hambre, Vito? Coge lo que quieras de la nevera. El sándwich misto. Muy rico. Vale. Vamos a salvar. Vamos. El teléfono. ¿Quién será? Palacio del placer de Joe, a la habla Vito. Vito, ¿por qué no viniste anoche a casa? Me tenías muy preocupada. ¿Mamá? No sabía que tenías el número de Joe. ¿Desde dónde llamas? ¿Has hablado ya con el señor Papalardo para que te dé trabajo? Sí, me dijo que fuera hoy a verlo. Espero que tenga trabajo para mí. Vale, Vito. Suerte, mi bambino. Vale, adiós, mamá. Bueno, pues nada, vamos a hablar con el señor Papalardo. Vale. Lejamos nuestra ropa y nos piramos. Vámonos. Ché. Oh, hola. Vale, pues ahí sale. Si no bajas esa mierda, voy a llamar a la policía. Oh, cabrón. Vamos a coger el coche y nos piramos. Hostia, ¿estas coches? Eh, Katy, ya había agua, coche. Hostia. Joder. A ver, hola. Bueno. Vamos a coger este, tío. Vamos a coger este. A ver, a ver. Tío, como anda esto, ¿no? Guau. Bueno. A ver. A ver. Se ve claro, con la nieve. No, 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 no. Por dónde vas? Qué vas, qué vas. A ver, qué parido. ¿Cómo anda esto, chaval? ¡Viva! ¡Fuu! ¡Joder! ¡Miento madre! 120, chaval Suave, suave, que nos la pegamos Ahí, 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 grande Bueno, vamos a hablar con Papalardos A ver qué cuentan Cierra, que entra el fresco ¿Qué quieres? Busco un tal señor Papalardo ¿Sí? ¿Por qué? Soy Vito Escaleta Mi padre trabajaba para él y busco trabajo, así que aquí estoy Bueno, vienes al lugar adecuado, chico Federico Papalardo a tu servicio Puedes llamarme Derek Creo que recuerdo a tu padre Era honrado, pero bebía demasiado ¿A qué se dedica ahora? Murió Oh, bueno Todos tenemos que morir ¿No, Steve? Claro, Derek ¿Necesitas un trabajo? Tienes suerte Hay un nuevo cargamento para descargar Steve te enseñará todo Ahora vete, que se me enfría el filete Sígueme Qué bueno Y rima y todo Ahora vete, porque se me enfría el filete Qué grande Pues nada Pues nada A ver, ¿qué quieren estos? A cargar, dos Oigo ya Cuando acabes, te daré diez pavos ¿Más? Si se rompe o se pierde algo, no cobras nada Empieza ahora y no tardes todo el día Joder Es una mierda de diez pavos, chaval Cargar todas estas cajas Cabrones Una puta Qué lentitud ¿Y esto, chaval? Un poco de más brío, ni... ¿Eh? Pfff Madre mía Voy a caer cajines Ah, sí Esto va a ser divertidísimo ¿Quién coño quiere mover cajas todo el puto y ya? Sí Pues sí, la verdad Qué pistea Y lo que hay, estos culos de mierda Es así, desgracia Dios ¿Todo esto por diez pavos de mierda? Debe de ser una broma Hmm ¿Cómo pueden soportar esto? Llevo haciéndolo solo cinco minutos y ya no lo soporto Así si Joder. ¿Qué te es que ves? Hay que coger aquí, ¿ah? ¿Eh? No jodas ¿Todas? Hostia Me caigo una puta Madre que los parió ¿Sabes qué? No necesito este dinero de mierda Pues sí, de que se evitan Les den por el pulo ¿Eh? ¿Has acabado? Eso es Y puedes quedarte los 10 pavos Dije que quería un trabajo, no hacer de esclavo Ya, pues lárgate echando leches Y no vuelvas a asomar la jeta por aquí Tranquilo Puedo ganar 100 veces más trabajando para Industrias Bárbaro Espera, ¿Bárbaro? Joe, ¿Bárbaro? Sí, ¿qué pasa? Mierda, nadie que trabaje para Joe Mueve cajas por 10 pavos ¿Pero qué diablos haces? Ven conmigo Bueno, ahora a ver qué quieren Pero no sabía que trabajábamos para Joe Y ahora ya lo sabe A ver qué nos mandan Verás ¿Qué pasa? No le gusta el trabajo manual ¿Qué cojones? Dice que trabaja con Joe Tonterías ¿Por qué querría mover cajas si trabaja con Joe? Tienes que explicármelo, chico ¿De qué va esto? Bueno, mi madre quería que te pidiese un trabajo honrado Pero necesito dinero y esto no es suficiente Mujeres Son todas iguales, ¿verdad, Steve? Claro, Derek No quiere que vayas con Joe, ¿verdad? Mi madre era igual y mira en qué me he convertido Jefe del sindicato Tengo todo el puto puerto a mis pies ¿Cómo está Joe? Bien, supongo ¿Cómo lo conociste? Somos amigos desde la infancia Acabo de volver de Europa y me está ayudando hasta que me instale de nuevo Oye, ¿entiendes que una persona de mi posición debe tener cuidado? Claro No te importará que telefonee a Joe, ¿verdad? No, sigue ¿Dónde he puesto su número? Oh, aquí está Puede que no esté en casa Sería una pena Hola, Joe Oye, soy Derek Mira, tengo aquí a un tipo ¿Cómo decías que te llamas? Invito Vito Busca trabajo y dice que es amigo tuyo Un buen amigo Solo quería comprobar que... Ajá Claro, un héroe de guerra y todo eso Vale, 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 gracias Luego hablamos Lo siento, tenía que verificarlo Joe dice que acabas de regresar de Italia Debes de ser competente Si quieres ganar más dinero, tengo un trabajo para ti Los tipos del puerto se supone que deben pagar una cuota mensual al barbero Pero la mitad no lo hace Necesito que alguien les dé un toque, 10 pavos por cabeza ¿Y si no se lo cortan? Bueno, pues convéncelos para que quieran Ya veo ¿Y si alguien arma jaleo? Pues le das una paliza Bueno, digamos que le das una lección que no le haga faltar al trabajo, ¿entiendes? Por eso no he mandado a Steve ¿Verdad, Steve? Sí, jefe Consigue al menos 150 pavos y te daré 50 Solo por dar un paseo Disfrutar de la brisa marina y conocer a gente nueva Dinero fácil, ¿eh? ¿Qué me dices? Vale, es mejor que mover cajas Vale, en marcha Bueno, pues nada Vamos a ver con la peña Coño, aquí hay otra revista Joder Menudos bollitos Señor Vengo a recaudar la cuota del barbero Oye, ¿qué clase de juego es este? Un juego en el que tú pagas lo que debes y yo no te machaco ¿Algún problema? Mi problema eres tú Ahora lárgate antes de que te sacuda No jodas Venga, va por culo Buah, la bomba Venga, es pagar Toma tu puto dinero Ah, Diego, toma tu puto dinero Celebro que hayas recapacitado Colega Derek quiere la cuota del barbero Ah, sí Se me ha debido de olvidar La próxima vez paga tiempo, ¿vale? Gracias Sí Eh, Derek quiere que pagues la cuota del barbero Claro, aquí tienes No quiero problemas La próxima vez no lo dejes para el final Movidón Colega Derek quiere la cuota del barbero Mira, capullo No estoy de humor Fuera de mi vista Antes de que te acice Ah, no, colega Derek quiere su dinero A la mierda, Derek ¿Qué va a hacer ese gordo cabrón? ¿Matarme? Lo has dicho tú, no yo Pues inténtalo, cabrón No, la he movido Hostia puta con esto Uff Tengo que tener cuidado Somos Peorito Mierda Mierda Vamos Joder Y todo ese levanta, chaval Este ya no se levanta ya No por culo Vale ¿Alguien más Tiene inconveniente En pagarle al puto barbero? Lleva el dinero a Derek Vale, pues nada Ya espablearon todos Aquí tienes el dinero, patrón Buen trabajo Toma tu parte He visto cómo le diste a Bill Bien hecho Cuando intentó eso A Steve por poco le da una paliza Eh, Steve Eh, cierto, Derek Toma un extra por ocuparte de él Gracias Ese tipo nos ha tocado los huevos Vete, chaval Ahora tengo que volver al trabajo Y saluda a tu madre Y saluda a tu madre Dile que ahora eres mi nuevo ayudante Vale, lo haré Hasta luego Casi se me olvida Ha llamado Joe Quiere que vayas a Freddy's Bueno, pues nada Vámonos Vale, vamos a jugar con Con Joe Bueno, chaval Vamos a dejarlo aquí Hoy ha sido un poquitín corto La verdad Y nada Vamos a dejarlo aquí por hoy Mañana ya Completamos ya Mañana un poquitín más de tiempo Eh, nada Eso Que un placer por estar ahí Gracias por Por ver los vídeos Que espero que os guste Y nada Mañana continuamos Con Faker Prima La Inmafia 2 Mañana la Inmafia 2 Ya lo veo un poquitín más largo Vale La verdad que lo Lo hice un poquitín corto Vale Así que nada, chavales Un placer Y nos vemos En los próximos capítulos Chao